Es una obra importante de una maravillosa obra arquitectónica y que sin duda, además de ser una conexión extraordinaria a esta zona donde se tiene proyecto de desarrollo frente al mar es una gran, pero una gran ayuda de comunicación. Para nosotros, para el gobierno del estado, para su servidor, el gobernador además de que siempre es grato saludar al Secretario de Comunicaciones y queremos decir que vemos y esperamos con una gran, no expectativa sino con una gran certeza que es una gran obra que nos va a dar, por supuesto dignidad, prestancia y una maravillosa comunicación.